Por eso le pusimos Generadores TV, tenemos Deleño que es una empresa de procesos comerciales, la tribu creativa que es de marketing, comunicación, redes. Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 la verdad que es muy impresionante todo lo que está pasando en el mundo espero que esto, la ciencia nos ayude y que después nos acordemos de los científicos, por supuesto a la hora de los diferentes mercados, tratarlos como corresponde, con inversión con investigación, con sueldos como todos nos merecemos en el mundo, pero ahora dependemos mucho de las fuerzas de seguridad de los médicos, de los científicos que muchas veces son los que no le damos importancia y bueno, hablo de la República Argentina espero, yo estoy viendo le comunico, primero quiero un agradecimiento a Tincho de Estefano a Mavi a Javier, que me ve el operador me estaba viendo congelada mi imagen yo veo a los demás, pero mi imagen estaba congelada no sé si eso está saliendo al aire así que bueno hay como un delay estoy viendo que mi boca se mueve de una forma y el sonido sale de otra entonces son temas técnicos buenísimo, entonces acá me están diciendo que sale bien, será mi conexión es muy incómodo verme así, perdón bueno, como les decía, hoy es un día especial, tenemos entendemos que en el país hay muchas empresas que están paradas como recomendación tratar de correr la cabeza de los problemas y todos los que tengamos un espacio sobre todo las pymes, todos los que tengamos un espacio para reflexionar y con quién apoyarnos entender que las decisiones estratégicas que tomemos impactan en el negocio impactan en las personas, por supuesto pero hoy por hoy si el negocio no sobrevive tampoco las personas que nos acompañan entonces tenemos que pensar como empresarios que somos en nuestras familias en el entorno en nuestros hogares en los empleados en el estado en los clientes en los proveedores es como una bola gigante de decisiones que tenemos que tomar y bueno estamos solos frente a un monitor y bueno y el monitor tal vez del otro lado tenemos a nuestro socio un amigo un colega un consultor alguien un psicólogo un psiquiatra en mi caso necesitaría un psiquiatra seguro pero bueno vamos a ponerle un poco de optimismo a esto y entender que el mundo tiene que continuar nosotros somos los que generamos ese cambio y depende mucho de las personas y considero que los que entendamos y estemos leyendo cómo ingresamos a esta crisis y tratemos de armar un escenario para transitarla y que por supuesto desconocemos cuál va a ser el día uno cuándo y cómo porque no sabemos ni cuándo va a ser ese día uno que es el de la post crisis ni cómo vamos a salir ni cómo va a estar el mercado que seguro va a estar castigado cuando nos movamos y cuando nuestros procesos los intensifiquemos y que nuestras formas de trabajar las concentremos y pasemos para adentro ¿sí? y empecemos a mirar desde adentro para afuera qué es lo que no hicimos hasta el día de hoy y qué ahora necesitamos hacer todos juntos de hecho un caso el invitado de hoy nos va a ayudar muchísimo a uno de los invitados de hoy perdón nos va a ayudar muchísimo a desemarañar esto cuando entendamos lo que no hicimos bueno el pasado ya está ya fue creamos lo que hoy podemos hacer para transitar esta crisis y salir lo más fortalecidos posible a la post crisis porque creo que el impacto extraordinario que va a tener la compañía que esté parada fortalecida en el escenario de post crisis va a ser interesante interesante movámonos mucho y entendamos que todos los decisores como lo voy a decir creo que todos los programas todos los decisores todos los compradores todas las personas están ahora en un dispositivo en el mundo digital están en todas las redes sociales los que hacemos B2B están en LinkedIn o sea entendamos que ahora cambió y tenemos que generar relaciones humanas reales pero en un mundo virtual entonces seamos eficientes seamos efectivos pero no nos olvidemos de que el contenido tiene valor si tiene valor para el que lo recibe no porque lo hagamos nosotros tiene valor y estemos conectados y agudicemos la escucha los clientes que todavía nos siguen necesitan tener una red de contención y los que asesoramos a esa gente tenemos que ser la red aunque nos cueste y sentamos que nosotros también necesitamos una red no importa somos profesionales en esto y todo el entorno empresarial tenemos que hacer un acuerdo un acuerdo tácito por supuesto en el cual si cortamos todas las cadenas de pago somos parte de la cadena y también nos vamos a cortar a nosotros mismos entonces decidamos y armemos comité de crisis decidamos los proveedores estratégicos y establemos alianzas porque de esa forma va a hacer un poco más leve la agonía de los que están sufriendo realmente y tratemos de ayudar todo lo que podamos en nuestro caso estamos haciendo muchas muchas actividades en redes en linkedin que es una de las que más activo en lo personal estoy hacemos entrevistas en vivo mano a mano como en casa para tratar de con referentes del mundo del marketing digital desde influencers desde empresarios emprendedores ahora el jueves tenemos al CEO de Google la semana que viene a Gustavo Segre la otra semana al CEO de Microsoft o sea son todas son todas personas que nos pueden ayudar a abrir la cabeza ayudar a pensar y a implementar cualquier tip cualquier herramienta que nos sirva de cada uno de ellos es fundamental por otra parte estamos ya armando los primeros invitados para hacer un consultorio PYME también y todas las preguntas que nos vaya mandando se meten en mi perfil Juan Rosa Fernández y envíenme preguntas en privado y vamos a tratar de hacerlas porque hoy por hoy todos necesitamos asesoramiento legal contable financiero impositivo desde ventas desde marketing desde comunicación desde tecnología desde herramientas teletrabajo o sea entonces todos los profesionales que son se ofrecen y se brindan a poder tener un espacio a dar herramientas y tips para que ayudemos a todos los que lo necesitan y necesitamos por supuesto bueno disculpen esto después de esta breve introducción presento a Mavi Mavi buenas tardes ¿cómo te va? Mavi Pérez buenas tardes ¿cómo andan? como siempre acá en Generadores TV Mavi una genia y le quería pedir a Javi porque lo tenemos a nuestro invitado el día de hoy quería pedir la placa de invitado número uno para recibirlo como corresponde en Generadores TV hola ahí estamos hay problemas de sonido acá me llega muy fuerte la música Gabriel Pereira ¿qué tal? ¿cómo te va? buenas tardes hola ¿cómo te va? ¿cómo estás? muy bien muy bien la verdad que modo beta CEO de modo beta tu empresa como decía antes creo que hoy nos vas a ayudar a entender un poco más de esto y el teletrabajo y la parte de la transformación digital es lo tuyo sí gracias por por invitarme y como decías ¿no? es un momento súper difícil los argentinos tenemos una ventaja que no es la primera vez que pasamos por una crisis creo que esta es muy delicada creo que nos estamos enfrentando a un real desafío pero pero también hay que reconocer que ya pasamos varias y hemos sobrevivido o sea en un momento tan de tanta incertidumbre como la que hay ahora no hay que perder que la luz siempre va a aparecer o sea hay que tener mucha confianza mucha confianza en lo que hacemos y tranquilidad ante todo ¿no? porque como decías vos antes de tomar una decisión hay que pensarla bien hay que tomarse un tiempo es por ahí mejor hasta apagar la máquina desconectarse salir salir a caminar no se puede pero por lo menos en el balcón este a respirar hacer algo que te te relaje un poco y puedas mirar la 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 puedas mirar te puedas ver desde otro desde otro lado te puedas ver desde otra perspectiva porque hoy el día a día es acuciante las pymes las compañías estamos tratando de pagar los salarios en general con todos los que hablo aguanto tanto tiempo aguanto un mes dos meses el cash me alcanza para esto no sé qué hacer con la gente y son decisiones difíciles y duras y tomarlas en un estado de estrés complejo seguramente no vas a tomar la mejor decisión y comparto sí 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 totalmente es el por eso la pequeña reflexión del inicio del programa y entender que hay un ritmo de cambio o sea no el mercado la humanidad cambió el entorno cambió y es un cambio externo que le ganó al interno hay una frase de Jack Wells que dice cuando el cambio externo es acelerado y supera al interno lo vemos como que el fin está cerca pero tratemos de entender que en lugar de ser apocalípticos y pesimistas en lugar de que el fin está cerca creo que la oportunidad es única o sea nos ganó el cambio externo bueno ahora pongamos el triple del interno y aprovechemos esta oportunidad única que nos da la vida estamos vivos estamos respirando y vayamos para adelante entonces como vos decías las decisiones aguanto hasta tanto aguanto hasta el otro lado vamos a ser futboleros aguante las pymes para darle un aliento a los empresarios y salgamos para adelante consultémonos entre todos y ayudémonos entre todos mira si si algo bueno está pasando es que esta situación está colocando los valores donde deben estar vos lo decías al principio por ejemplo con el tema de rescatar la ciencia los profesionales de la salud los enfermeros un montón de profesiones que en general estaban bastante relegadas los docentes mismos profesiones que estaban muy relegadas en la consideración social hoy pasan a estar en la cabecera y salimos todos al balcón a las 9 de la noche a aplaudir y agradecer porque si no estuviesen ellos estarían complicados hasta hace dos meses por ahí aplaudíamos otras cosas absolutamente banales sin mucho sentido y parecía que esas cosas eran importantes entonces este es un momento como para poner un poco el pie en el freno bajar un cambio reflexionar y apelar a los valores básicos o sea esto que vos decías pedirse ayuda colaborar yo soy parte de una cadena de pago si yo no pago el otro el otro también me termino complicando y así sucesivamente y desde ahí es que vas a tomar mejores decisiones y para hablar de lo nuestro sobre todo cuando hablamos de gestión de talento cuando hablamos de las personas cuando hablamos qué vamos a hacer con nuestra gente porque uno de los principales problemas que está habiendo por supuesto que todo el mundo sabe hasta las grandes compañías desde la más chica hasta la más grande está complicada no sabe cómo va a pagar sus salarios no sabe qué va a hacer en un mes ahora hay distintas formas de reaccionar frente a esto hay compañías que juntan a su gente y en forma transparente dicen miren la verdad no sé qué voy a hacer pero yo me comprometo a hacerlo mejor para que todos estemos bien para que haya el menor daño posible y se acercan y hablan con sus equipos y sin transmitirle una claridad que no tienen tampoco un sentido de depresión de que se le acabose pero si es que hay compañías mirá hoy mismo me enteré de una que a sus gerentes le ha circulado una nota una compañía muy importante a nivel multinacional y muy ponderada en las escalas de ranking de Best Place to Work ranking como el estilo que hizo una circulación en donde les pide a sus gerentes que donen buena parte de su sueldo que sea en forma confidencial y que tienen prohibido decir que están haciendo eso y tampoco les explican el por qué entonces hay como dos grandes formas de reaccionar o tres te diría una en donde yo acepto la realidad que estoy la comunico y me pongo al frente y es más les pido ayuda a mis equipos para ver cómo encontramos la salida otra es como el antiguo venido a menos de la clase alta que hay cuantas novelas hay que disimulan que la están pasando mal y ostentan pero en una forma muy banal y el otro que se enoja y que reacciona intempestivamente y entonces no cómo no me vas a entender que yo estoy mal y toman decisiones hasta desde el silencio hay una encuesta que salió hace poquito que le hizo la asociación de directores de recursos humanos de argentina que el 47% de la gente de los jefes no dedicaron tiempo a hablar con sus equipos sobre lo que está pasando 47% mucho casi la mitad en un momento de angustia en un momento tan difícil una de las quejas hay vos mirando las redes o con colegas hay jefes que todavía siguen diciendo bueno estás trabajando en tu casa tenés la computadora así que nada cambió yo necesito esto para hoy punto o sea ante una crisis hay distintas formas de reaccionar y reaccionar negando la realidad o enojándonos con eso y metiendo involucrando a las personas en el medio esa decisión no te va a llevar a mucho hoy es un momento de escucharse hoy es un momento de ponerse a disposición de la gente hablábamos del teletrabajo o sea si mirábamos ahora se convirtió la gran moda yo te cuento algo desde el 2000 que están todas las condiciones para teletrabajar y hay muchas compañías que lo vienen haciendo desde hace muchos años pero sobre todo en Argentina la última encuesta que se hizo del 2017 el 3% de las compañías lo tenían aplicado en forma de protocolo y lo tenían instrumentado oficialmente el home office lo utilizan como para dar un beneficio como para decir bueno te quedas un día en tu casa pero no lo tienen como parte de la estrategia ni parte de la operación digamos no y sobre todo demandado por los más chicos que son los que empujan el cambio digital pero hasta hace dos meses la mayor parte de las compañías no estaban preparadas perdón perdón disculpa se nos va tengo un delay y escucho como que terminaste ahora y estabas hablando te quería preguntar sobre Modo Beta o sea que me cuentes bien tu empresa así vamos a ese modo Modo Beta es una compañía que fundé hace muy poquito yo que tengo una visión de los negocios muy importante y el timing sobre todo la fundé en noviembre del año pasado cuando dejé mi posición de director de recursos humanos en una compañía multinacional de tecnología una decisión que me llevó dos años tomarlo o sea en común de acuerdo con la empresa y fui trabajando para eso y es divertido porque cuando estoy tanto tiempo preparando me pongo el traje me pongo la corbata nueva me afeito y qué sé yo y se pudiera todo pero bueno este es un momento sumamente interesante porque justamente lo que hacemos es acompañar a las compañías en lo que es la transición a la transformación digital a lo que es la implementación de tecnología aplicada a la gestión de talento y todo lo que esto implica y modo beta tiene que ver con esta con esta cuestión de que todos los días nos vamos renovando es como el software que está en modo beta estamos en modo de aprueba ensayo y error y que para mí a mi entender y la verdad que en esto me vino muy oportuno esta crisis es la forma de transitar una realidad compleja tan compleja como era cuando lo pensé imagínate ahora que es muchísimo más difícil una forma de transitar que tiene que ver mucho con los valores que tiene que ver con el cambio del ser del tener al ser en donde cambia bastante el eje de tus valores y de por qué haces las cosas entonces vengo trabajando en esto estamos trabajando con algunas compañías en América Latina aprovechando mi experiencia de 10 años de trabajo en la región y sobre todo acompañando mucho a compañías medianas y pequeñas que hoy es muy difícil que cuenten en su plantilla con un profesional de un señorita importante pero sí en una modalidad de digamos part time o por en bloques de horas tranquilamente el outsourcing de servicios o sea tercerizas un servicio que es una pata que le falta a la compañía que no la que generalmente no la tienen por costos por lo que sea no lo pueden afrontar o porque no lo vieron antes pero contaros qué es lo más demandado hoy por hoy obviamente el teletrabajo pero dentro de las tecnologías que vos decís mirá yo recomiendo para una pyme que lamentablemente no estaba preparada para esto el modelo startup o sea básicamente deberían tener en cuenta estas 3 4 5 cosas que vos consideres adecuadas en este momento mira argentina si si claro mira primero y principal y parece de perogruyo lo que te voy a decir pero es darse cuenta que se produjo un cambio enorme entender que el partido no es el mismo y que hay que jugar con otras reglas te digo esto porque en general cuando solo ponemos el foco en la tecnología nos perdemos lo más importante que es cómo le cambiamos las cabezas a las personas cómo cambio el mindset de la organización para adaptarme a esta nueva forma de trabajo primero y principal entender que cambio que tengo que hacer un cambio en el mindset de mi forma de manejarme y que voy a depender mucho de la gente que me rodea y que antes de tomar medidas del tipo de pensar bueno voy a despedir a todo el mundo o sea antes de las medidas restrictivas sobre los empleados tienen que ser las últimas que se tengan que tomar porque cada vez más vas a necesitar de tu equipo para hacer algo diferente por ejemplo desde un restaurante que tuvo que cambiar su forma de trabajar porque ya están cerrados y van a estar cerrados por mucho tiempo entonces empiezan a aparecer los deliveries empiezan a aparecer otras formas alternativas y mucha de la gente pone el hombro o es mismo el que pone la idea de decir bueno esto lo podemos atacar de esta forma entonces lo primero es entender cambio de mindset segundo recurrir a tu equipo en forma cercana cuando digo cercana es armando el dispositivo para que se escuchen y cuando vamos a la tecnología es entender que la gente tiene que tener sus dispositivos y sus conexiones para poder trabajar en su casa pero también hay que darle soporte sobre todo en estos momentos en donde no es un momento normal está en general nuestros colaboradores encerrados en sus casas con sus familias y sus circunstancias el que tiene hijos chicos el que tiene hijos grandes la mujer que trabaja el marido que trabaja la discusión o la pelea interna en la casa por el ancho de banda por ejemplo entonces yo no puedo exigirle a mi colaborador lo mismo que le exigía estando en la oficina tengo que cambiar la forma de hacerlo y para eso tengo que apelar a hablar con él a inspirarlo y a generar compromiso y el compromiso se genera en la acción entonces te diría de vuelta cambio de mindset mirá que no te estoy casi mencionando nada tecnológico cambio de mindset apelar a tu equipo hablar e inspirar yo siempre digo lo mismo es comunicar por qué fundaste la compañía qué fue aquello que te hizo hacer este negocio apelá a tu propósito porque hoy lo vas a necesitar vos no podés pedirle hoy a tu gente que haga las cosas porque sí tenés que trabajar mucho en eso y de vuelta desde el punto de vista tecnológico hay plataformas de gestión de de trabajo remoto las plataformas como las que estamos usando para comunicarse y cada una de estas tiene sus bemoles entonces si vos sos una pyme vas a tener que decir definir por ejemplo cómo yo voy a plantear la comunicación en mi compañía para qué voy a usar el whatsapp para qué voy a usar las videoconferencias para qué voy a usar el mail cómo hago para seguir generando sentido de pertenencia sabés que ahora hay muchas compañías que lo que están haciendo por ejemplo son after hours virtuales o sea juntan a todo el equipo los invitan los invitan virtualmente a tomar algo o sea específicamente a tomar algo y el líder se junta y charla y charla les pregunta cómo están cómo van cómo están resolviendo los problemas en sus casas esto hoy es muy muy importante porque es lo que le va a ayudar a contarles cuando diga bueno mirá estoy en problemas necesito que me ayuden necesitamos salir de esta situación eso es la unión hace la fuerza aunque es una frase hecha y terrible porque es muy antigua estamos muy antiguos delata mi edad pero no importa no hablemos de eso no hablemos de eso si no estamos si no estamos unidos no estaría funcionando esto y la verdad que en la posición de de liderazgo los que tenemos una compañía y gente a cargo y por suerte en mi caso tengo un socio que ahí cuando uno descarga un poco y también se carga y retroalimentamos lo que hacemos tomar decisiones es tan difícil como veníamos hablando pero no solamente el equipo sino que colaboradores externos o asesores o colegas o sea estos grupos parecemos grupos de autoayuda pero en realidad creo que entre todos podemos sacar muy buenas ideas el equipo es fundamental los mandos medios son fundamentales y creo que el entorno porque los colegas hoy por hoy yo no tengo ningún plurito en decirle ¿sabes qué? a un chico que sepa de economía me das una mano con esto porque la verdad que yo sé que asesoras en esto te contrato te cambio un servicio te canjeo o sea somos pymes si puedo pagar o pago si no puedo pagar o pago y si puedo cambiar algo y si me piden algo y le digo mire yo me puse a disposición por ejemplo horario de reuniones 11 de la noche lo que sea con grupos de empresarios que yo sé que había un par que estaban mal y dije bueno me llaman a cualquier hora cualquier día si no tenemos agenda nos juntamos a las 11 de la noche y hacemos reunión y ya estoy haciendo he hecho sábado he hecho domingo he hecho julio o sea no tengo días obviamente para en estas circunstancias con las que estamos viviendo así que si nos ponemos a disposición creo que también es momento de dar de escuchar no solamente en la parte interna sino al entorno porque si a vos te va bien pero el entorno está destruido tampoco vas a no es una convivencia sana así que es que esperemos que esto fluya de esta forma estamos aislados pero no estamos solos totalmente y es momento viste imagínate un líder de una compañía que tiene 50 personas que calcula que va a aguantar dos meses y necesita tener cierto temple para todo lo que te conté antes ¿cómo hace si no pide ayuda? ¿cómo hace si no llora en el hombro de alguien? porque en algún lado tiene que descargar a eso a eso voy y para eso propongo que entre todos tejamos redes de contención para ayudarnos y contenernos entre todos y sobre todo los que tenemos que tomar decisiones muy difíciles ¿sabes qué? bueno como es una frase hecha también pero mía el tiempo es tirano lo uso todo y se nos voló se nos voló el tiempo ya tiene que venir la tanda intermedia pero me encantaría pronto volver a tenerte en el programa para seguir es más podemos dedicar un programa entero a estas reflexiones porque más allá de tu experiencia en el mundo digital la transformación el teletrabajo creo que podemos enriquecer y aportar muchísimo más y también invitarte a algunos de los talleres pymes que vamos a hacer como para el consultorio para aportar tips y herramientas y con otros colegas tuyos también así que con gusto lo voy a hacer en privado pero de paso aprovecho el aire y te comprometo así no me decís que no no, no es un placer es lo que te decía antes yo creo que todos tenemos que estar a disposición porque fuera broma es un momento difícil y nos tiene que ir bien a todos o sea para eso estamos eso consigo te agradezco muchísimo que nos hayas dado parte de tu tarde y que hayas cortado por nosotros y bueno sigamos generando te mando un abrazo enorme saludos para todos saludos y bueno Javi vamos a la tanda y seguimos con las herramientas de Mavi ingresamos con la placa con Mavi por favor Enseguida volvemos con más información Generadores TV La cuarentena obligatoria es una medida que nos va a ayudar a frenar el avance del coronavirus COVID-19 para estos días tan particulares te recomendamos evita la sobreinformación mirá las noticias con una frecuencia moderada y de fuentes oficiales diseñá una rutina diaria definí horarios y actividades para cada momento del día utiliza la tecnología para mantenerte en contacto con familiares y amigos es muy importante en este contexto busca actividades que te mantengan ocupado y activo podés hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa ordenar el placar cocinar leer seguí una rutina de ejercicios va a ayudarte a preservar tu salud física reforzando el sistema inmunológico y tu salud emocional sé tolerante con las demás personas de tu entorno colaborá con las tareas de la casa y mantenés siempre una actitud conciliadora te pedimos que seas responsable y te quedes en casa es la mejor forma de decirle gracias a los médicos enfermeros científicos que están trabajando noche y día para cuidar nuestra salud cuidarte es cuidarnos mantenete informado en argentina.gov.ar Argentina unida Argentina presidencia Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 imaginate que si antes de que estemos en confinamiento los e-sports eran un rubro que estaba en pleno crecimiento ahora que estamos en plena cuarentena bueno son la estrella de la noche son los DJ del boliche y por eso no me sorprende para nada el famoso torneo desafío eSport Direct TV ¿sabes por qué te digo? porque consiste en un torneo virtual de 8 equipos de Sudamérica representados por un jugador profesional de cada equipo van a jugar un torneo virtual de FIFA 2020 y la idea es que obviamente los representantes los fanáticos los equipos sigan en redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook bueno este torneo virtual la idea es que la pelota siga rodando pero que también obviamente Direct TV también esté fuerte que esté activando con equipos como Belgrano de Córdoba a nivel nacional Cobreloa Deportivo Cali Emelec Deportivo Sporting Rampla Juniors bueno estos equipos que obviamente llevan la estampa de Direct TV en su camiseta nada Direct TV activa de esta manera sí con este torneo virtual de FIFA 2020 para que bueno todos los fanáticos bueno por lo menos vean la pelota rodar en las consolas de videojuegos Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros facebook.com Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos Mavi Mavi Pérez ¿Cómo va? aplica aplica lo que es más nos adelantamos cuando este programa ya no sé hace cuántos meses que ya hace un año ¿Ya hace un año o no? Sí, y más o menos sí Bueno, después volvemos de la fecha porque tenemos que festejar el año sé que pasamos los seis meses porque festejamos y brindamos pero habíamos hecho una placa para herramientas a implementar en tiempos turbulentos y lo habíamos sacado esa la habíamos sacado porque no me gustaba digo la palabra ¿Por qué turbulento? dejemos el turbulento de lado ¿Por qué venía mal la economía el país y todo eso? Ahora aplica muchísimo Ahora sí, ¿no? Ahora son turbulentos de ensenio yo ya tengo mi pañuelito acá en cualquier momento voy a salir así en el programa Nostradamus TV vamos a hacer Generadores Nostradamus Herramientas ¿Qué tenemos el día de hoy? Herramientas Vamos, vamos Vamos a hablar de herramientas para videollamadas Es casi un llamado a la solidaridad porque veo que hay mucha consulta mucha duda sobre qué herramienta utilizar algunos utilizan herramientas que son gratuitas y tienen límites entonces en el medio de las videollamadas se cortan y tienen que volver a ingresar Así que hoy lo que hice fue traer tres herramientas que tienen sus pros y sus contras digamos y son las que hoy en día estamos más escuchando por ahí están más en boca de todos Primero está Hangouts ¿Sí? Que es Hangouts Meet es directamente la herramienta que maneja lo que sería Google o sea, si nosotros nosotros tenemos una cuenta en Gmail por ejemplo podemos directamente crear una sesión para hacer una videollamada con quien querramos que sí o sí tiene que tener un mail de Gmail ¿Sí? Es como la única condición para utilizar esta aplicación no necesitamos descargar nada o sea, directamente la podemos utilizar ingresando a hangout.com desde Chrome eso es importante decir o sea, todo funciona dentro del universo de Google y lo positivo para decirlo de alguna forma de esta herramienta es que nosotros podemos crear un evento dentro del calendar de nuestro Gmail y automáticamente nos genera un link de esta reunión digamos de esta meeting ¿Sí? Así que es ingresar en ese link y ya directamente se puede empezar a utilizar así que digamos que dentro de las prestaciones que presenta es súper amigable Por otro lado Aclaremos que Google abrió la plataforma como para no que tenga límites ni de personas ni de tiempo a partir de la pandemia mundial por supuesto abrió la plataforma y entonces no hay inconvenientes con tiempos ni cantidad de personas Exacto Fue una de las primeras medidas que tomó Google frente a lo que fue la pandemia que fue habilitar el límite de usuarios que podían estar dentro de las videollamadas ¿Sí? Son hasta 250 o sea yo los reto igual a que en Argentina sus Wi-Fi o sus redes puedan correr 250 personas en vivo o online en el mismo momento Pero bueno Claro Pero al menos Google nos dio esa posibilidad Después por otro lado tenemos Zoom que seguramente la han escuchado en este último tiempo estuvo como en auge de hecho fue una de las empresas de videollamadas que más creció en el porcentaje de inversiones en el último tiempo pero hay una noticia bastante reciente que la cosa es hackear las videollamadas de hecho empresas como Google Apple NASA SpaceX todas las prohibieron dentro de sus de sus empresas ¿Sí? Entonces puede ser que tenga como por ahí ese limitante en el caso que sean videollamadas que presentan datos y demás confidenciales Y por otro lado otra de las contras de esta aplicación si bien corre mejor comprime mejor los datos y hace que las conversaciones sean más fluidas es que tiene un límite de tiempo ¿Sí? Hay una versión gratuita que es la que supongo que en el corto plazo estuvimos utilizando todos que tiene un límite de 40 minutos a los 40 minutos esa sesión caduca y lo que hay que hacer es simplemente generar un nuevo usuario y enviar a quienes estaban en la primera reunión suele ser un poco engorroso ¿No? Piénsenlo que quizás a los 40 minutos estamos en el medio de una explicación presentación o lo que fuese y de repente se corta todos tienen que volver a ingresar se pierde tiempo y demás a nivel operativo no la recomendamos Y después hay otra herramienta que parece nueva pero no en realidad hace 17 años que está dentro del mercado que se llama Jitsi que es una herramienta que funciona exactamente igual que las dos anteriores este videollamada permite grabar y permite agregar una cantidad ilimitada de usuarios y lo positivo para aquellos que por ahí entiendan un poco más desde la parte de programación es que es de código abierto ¿Sí? Por lo tanto que se puede descargar y estar actualizando con distintas aplicaciones constantemente para que se den una idea es una de las preferidas de Edward Sowen que fue quien reveló datos de la NASA no sé si lo tienen por ahí después yo en generadores punto TV de todas formas les voy a dejar el link empezó a estar en el último tiempo frente a a estas noticias de que Zoom podía ser hackeada hacer demasiado hincapié quizás tenga acciones y no lo sepamos pero bueno todo puede ser todo puede ser después nuestro próximo invitado que vamos a hablar de inversiones y acciones que tal vez sabe a ver los Wikileaks que ahí es donde claro bueno y lo positivo al menos de esta aplicación o aquellos que mencionan los portales como destacado es que cifra las conversaciones digamos de punto a punto que es algo que Zoom no hace ¿Sí? Así que bueno para que tengan en cuenta todas las aplicaciones de estas tienen su versión gratuita salvo limitantes como dijimos de Zoom si yo tengo que elegir una hoy elijo Hangout por un tema de interacción integración con lo que sería la G Suite ya sea del Calendar y demás pero de todas maneras como siempre les voy a colgar en generadores.tv en nuestro nuevo portal que próximamente va a estar renovado y divino ¿También tengo que decirlo? Seguimos renovando cosas que bueno que bueno estamos renovando así que nada les voy a dejar ahí colgada la nota con las tres aplicaciones para que puedan investigarlas y sacar sus propias conclusiones por supuesto elegirlas que mejor se adecúe a sus necesidades Bueno Mavi muchísimas gracias y me quedo GITSI es código abierto y se puede embeber en la página de otro o sea vos podés tener su propia plataforma en la página como que es tuyo pero estás utilizando la tecnología de GITSI Exactamente tal cual como vos lo decís Que eso es para los que quieran tener algo un sistema de comunicación propio con su espacio propio independientemente de poder usar Meet o Zoom lo podés hasta seguramente si pagas algo lo podés personalizar Está el código abierto y también o sea esta posibilidad hace que no tengas que ingresar a la página de ellos ni descargar ninguna aplicación y demás directamente embeberlo ya por ahí requiere un cierto conocimiento de programación o al menos aquellas empresas que tengan alguien de sistema interno pero bueno nada están ahí para investigar Genial Mavi muchísimas gracias Te quedás con nosotros así recibimos a nuestro próximo invitado bueno yo el paso nuevamente el aviso en Juan Sosa Fernández que es mi perfil de LinkedIn vamos a tener este jueves el mano a mano como en casa con Pablo Veramente es el CEO de Google donde también vamos a preguntarle todo lo que podamos porque no solamente la visión de un empresario que ve el management global porque tienen reuniones de CEO globales como aplican las nuevas las nuevas búsquedas porque ha cambiado en estos últimos 30 días la cantidad de búsquedas y aperturas a través de diferentes dispositivos ha mutado nosotros teníamos un 75% de apertura según la industria o servicio y producto pero desde mobile y ahora todo el mundo está frente a dispositivos entonces las aperturas han cambiado entonces tenemos que adaptar tal vez según nuestro mercado tenemos que adaptar contenidos al otro formato de dispositivos si nosotros planificábamos nuestra comunicación para mobile muchísimo más corta ahora tenemos gente que está en una computadora porque están dando las estadísticas que están abriendo muchísimo más desde computadoras no desde dispositivos móviles entonces tener en cuenta esas cosas yo sé que seguramente la lista de prioridades en la número 7560 pero tenemos que alguien de nuestro equipo nos tiene que ayudar y todo lo que estemos generando de contenido para seguir en contacto con nuestros potenciales clientes aunque el mercado esté complicado y nuestros clientes actuales tienen que ser adaptados a lo que hoy se está utilizando como dispositivo de apertura y si hacemos campañas de email busquemos un motor de envíos masivos que tenga estadísticas mapas de calor y horarios y días pero sobre todo con qué dispositivos se abren como para también ir testeando nosotros independientemente de la información que nos den expertos bueno en este caso del CEO de Google y vamos a aprovechar todo así que en Juan Sosa Fernández el jueves a las 15 horas nos vemos y nos escuchamos en LinkedIn Live muchísimas gracias bueno vamos a ya pasé este aviso vamos a recibir por favor Javi te pido la placa de invitado el número 1 que es del mercado y ya les vamos a develar quién es bien 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 estamos anoche hoy estamos muy muy juntos anoche en empimerados anoche en empimerados hoy en generadores tv así que bueno fue una coincidencia estamos muy conectados sí es una buena coincidencia un gusto volver a tenerte y bueno gracias gracias de nuevo por la invitación ahora solo para generadores tv esto es muy bueno contanos contanos un poquito la verdad te hemos visto por todos lados o sea hemos visto a sesocio.com han tenido unas campañas buenísimas en lo digital pero también en el off así que pero contanos bien qué hace sesocio así a los que nos están escuchando y viendo bueno dale le cuento sesocio es un es un marketplace de inversiones es un supermercado de inversiones alternativas que le permite a cualquier tipo de inversor participar de alternativas de inversión a las que de otra manera le sería muy difícil acceder por ejemplo en sesocio una persona puede comprarse un dólar de un departamento en manhattan y cobrar todos los meses el alquiler que este departamento produce puede comprarse un departamento en manhattan o puede comprarse un yate en san francisco un audi en alemania puede comprarse un lote en vaca muerta tenemos 220 proyectos diferentes en la plataforma donde los inversores pueden participar de los proyectos que ellos crean que le van a generar una buena renta o en todo caso una buena revalorización en el largo plazo pasando por estos que te mencioné por ejemplo podés invertir en la zapatería de Guillermina Valdés podés invertir en una película que va a protagonizar Dolores Fonsi pudiste haber invertido en el gimnasio Maravilla Martínez y podés comprar las distintas participaciones de este proyecto en la plataforma de trading ¿por qué? porque una vez que vos te compras uno de los proyectos y te compras los derechos que ese proyecto le va a dar a sus tenedores de derechos económicos en el futuro después los podés vender en la plataforma de trading es decir vos te compraste un dólar de departamento en Manhattan y cuando querés salir de esa inversión lo podés vender en la plataforma de trading si el departamento está pagando una muy buena renta probablemente lo puedas vender a 1.03 y si al departamento le está yendo mal tal vez pierdas plata y lo tengas que vender en 0.99 pero lo que te da es esta posibilidad de liquidez o tu inversor entra y compra el pedacito que vos estás vendiendo si, si y esto es una figura montada sobre figura de fideicomisos con todas las regulaciones y normativas y plataformas de seguridad que usted le ofrece al inversor el proyecto es de riesgo el proyecto aclaremos las inversiones son de riesgo pero la seguridad del fideicomiso si la van a ustedes correcto no hay un fiduciario independiente de ese socio ese socio no toca la plata de los inversores lo que el fiduciario te asegura es que tu plata va a parar a donde vos quisiste que fuera a parar además contamos con la plataforma cuenta con con seguros de caución que también aseguran que la plata se use en el proyecto en el que vos estás invirtiendo tampoco el seguro de caución porque a veces los seguros de caución generan confusión y la gente puede creer que si un proyecto tiene un seguro de caución implica que vas a ganar lo que el proyecto estima que vas a ganar y no es así lo que el seguro de caución te asegura es que la plata se va a usar para el engorde de ganado entonces si la plata no se usa para el engorde de ganado la aseguradora tiene que pagarte la prima que prometió ahora si el engorde de ganado se produce pero el valor del kilo de ganado baja mucho y vos no terminas ganando plata la aseguradora no tiene nada que responder es simplemente que se use en lo que está y lo que sumamos en las últimas semanas que es una de las cosas más revolucionarias que hicimos hasta ahora nosotros planteamos la plataforma como una comunidad descentralizada donde por un lado tenés emprendedores posteando sus proyectos e inversores eligiendo en qué proyectos invertir debajo de cada proyecto y debajo de cada publicación que hay en la plataforma los inversores comentan discutan se enojan con el emprendedor hablan bien del emprendedor se pelean entre ellos la idea es generar una comunidad a esta comunidad sumamos un jugador importantísimo y estamos muy orgullosos de haberlo hecho fue un desafío muy importante y lo logramos que es nada menos que la Universidad de Buenos Aires la Universidad de Buenos Aires ahora es un miembro más de la comunidad que califica los distintos proyectos el centro de estudios económicos con la parte de la Facultad de Economía exactamente es una calificadora avalada por la Comisión Nacional de Valores con lo cual tiene la potestad de calificar este tipo de proyectos y lo que hace es brindarle un instrumento más al inversor a la hora de tomar decisiones el inversor siempre toma las decisiones de manera responsable y bajo su propio riesgo ese socio le facilita la tecnología la estructura burocrática la estructura bancaria para que todo el proceso sea 100% online y con cualquier medio de pago pero quien gestiona el proyecto es el emprendedor en el que el inversor invierte entonces lo que ahora le aporta el Google a la plataforma es mirá yo opino esto de este proyecto de manera autónoma e independiente claro y la plataforma de trading y también le aseguran la plataforma de trading para que después pueda comercializar en el caso de querer salir lo puede vender o sea le das todas las facilidades le ponés los diferentes proyectos que ahora vamos a esa parte ustedes evalúan con un comité y rechazan X cantidad de proyectos y no aplican a lo que consideran que sean buenos como para para ofrecerle a la plataforma de inversores la gente puede decir donde invierte donde no asume el riesgo y listo es una plataforma en la cual ustedes brindan todas las herramientas y todas las facilidades para poder operar y entrar y salir exacto exacto eso sí es una plataforma tecnológica que le facilita la vida le facilita la vida el inversor es importante que si bien la mayor parte de los proyectos fueron muy bien y si comparás con las tasas que pagaron o las que no pagaron por ejemplo algunos bonos o o o algunos bancos en el último año te va a dar que los proyectos de ese socio en promedio dieron muy bien pero también hubo un par de proyectos que fueron mal ese socio no hace magia no te va a dar proyectos que te aseguren ganar plata va a estar en tu habilidad como inversor elegir los proyectos correctos y de esa manera poder ganar más plata que los demás y te facilita todo el proceso como vos decís lo hacés de tu casa con un par de clics te convertís en dueño de un yate en San Francisco y cobras lo que los turistas pagan por el alquiler de estos yates en San Francisco vos lo cobras acá en Buenos Aires tranquilo en tu cuenta perfecto y la parte de dar de alta de proyectos es una que ustedes tienen el comité evaluador pero también tiene una parte que ustedes estuvieron abriendo la plataforma para que la gente pueda colaborar y le dan el 100% de la colaboración y la verdad que también eso está muy bueno y hay que destacarlo sí en la plataforma para subir un proyecto hay una sección que se llama postea tu proyecto ahí los emprendedores postean sus proyectos cuando hablamos de emprendedores no hablamos solo de startups o de emprendimientos puros pueden ser empresas en funcionamiento tenemos empresas bastante grandes que buscan financiación a través de nuestra plataforma porque la ventaja que tiene ese socio contra los bancos es que no tiene spread o sea todo lo que paga el empresario va a parar a manos del inversor entonces eso hace que para los inversores las tasas sean más atractivas y para las empresas también sean más atractivas entonces eso permite que un montón de empresas se puedan financiar a través de nuestra plataforma sean nuevas o no sean nuevas y muchas tienen garantías muy sólidas detrás además del seguro de caución y además de la calificación de la UBA las empresas postean sus proyectos y nosotros tenemos un comité evaluador que lo que hace es rechazar proyectos pero no valida ningún proyecto el socio no valida los proyectos que están posteados en la plataforma simplemente rechaza los que no cumplen con un estándar mínimo de calidad el estándar mínimo de calidad se refiere a que las personas que están posteando el proyecto sean personas reales personas verificadas que la empresa esté en perfecto funcionamiento que no tenga pedidos de quiebra o juicios o juicios importantes todo eso es un análisis que nosotros hacemos para rechazar o no el proyecto pero una vez que están en la plataforma el inversor decide en cuál participar toda esta tecnología toda esta tecnología nos nos da un valor agregado que es que la gente puede mandar un peso a la plataforma de manera muy simple entonces nos pareció en estos en estos días durante la pandemia que podíamos usar esta tecnología que ya tenemos desarrollada que se banca hoy 10.000 transacciones diarias la plataforma lleva alrededor de 2 millones de transacciones ya hoy te da un promedio de 11.000 transacciones diarias creo que tenemos en la plataforma se pueden manejar de manera muy simple entonces lo que dijimos fue bueno abramos esta habilidad tecnológica que nosotros tenemos a todas las ONG que estén buscando fondos para combatir el coronavirus y con esto en los últimos días se subieron a la plataforma por lo menos 10 proyectos de ONG buscando buscando donaciones para combatir el coronavirus entre las que están el Cruz Roja haciendo camino helpers entre unas cuantas que se vienen en fondos así que bueno por el proyecto por supuesto felicitaciones y bueno y por esta parte solidaria también y lo que destaco porque ya lo sé de antes es que ustedes o sea en estos casos solidarios no tocan un centavo todo va directo y eso es loable y está buenísimo que colaboren sobre todo con el mal pero horrible momento que estamos pasando todos o sea que muchísimas gracias también por la colaboración porque sé que a esa gente les llega y he escuchado gente que habló de ustedes también así que está buenísimo no solo no le cobramos nada de comisión a la ONG sino que no le trasladamos el impuesto al cheque del cual nos hacemos cargo nosotros no le trasladamos los costos de tarjeta de créditos no le trasladamos ningún tipo de costos y además hacemos marketing pago por nosotros para financiar a estas ONG con lo cual ahí hay un aporte directo de ese socio como empresa ya no como los usuarios bastante grande a todas estas ONG para que logren un fondero más importante por eso por eso Guido lo quería destacar porque vos no lo dijiste pero como sé que lo escuché de personas que han participado en estos proyectos y de gente de una ONG que estaba comentando la verdad que nos ayudaron no nos cobran nada no pagamos ni los impuestos entonces quería destacarlo porque eso es colaboración real y de hecho no es solamente abrirle como vos dijiste abrimos la herramienta para ellos no, abrieron y también invirtieron ustedes y eso está muy bueno así que bueno quería felicitarlos y bueno agradecerte que nos hayas dedicado parte de la tarde tuya a Generadores TV ya se nos voló se nos voló el programa estamos cerrando y bueno muchísimas gracias Guido y hasta la próxima espero pronto tenerte nuevamente en el programa gracias Juan muchísimas gracias Guido bueno Guido Paranta de CSocial.com nos acompañó Mavi como siempre muchísimas gracias hemos terminado un programa más después averiguemos bien por favor cuándo es cuándo es la la fecha de nuestro cumpleaños por favor a ver si ya pasó y no nos dimos cuenta con toda esta crisis y no nos dimos cuenta de nuestro cumpleaños gracias Ticho Estefano Javier gracias San Marbaso bueno Jazmín Sofía Marie gracias por todo y nos vemos nuevamente la semana que viene en Generadores TV Ahora tenés más herramientas para tomar decisiones Generadores TV sabemos lo que tu empresa necesita nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas Buena semana desde Buenos Aires transmite LRI 200 todo